Para complementar y en el marco de las instrucciones recibidas que tienen que ver con enfrentar esta crisis con más y mejor comercio, la delegación de la Silla vino con respuestas concretas, producto de las reuniones que ya se habían realizado, sobre dos temas que históricamente tuvimos dificultades para abordar el mercado brasileño. Son cítricos y langostinos. En ambos productos, el primero de julio hay un compromiso de que ya puede llegar la mercadería a Brasil. Estos son dos hechos concretos que para nosotros son muy significativos porque históricamente había sido un reclamo argentino. Estos dos ítems o sectores están complementados con decisiones generales que se han tomado durante la mañana de hoy, que tienen que ver con todos los productos que están relacionados con las economías regionales de ambos países. Es decir, que lo que se ha decidido es resolver el comercio que tiene últimamente algunas trabas con todos los productos relativos a las economías o representativos de las economías regionales. Quiere decir, economías regionales, más en particular cítricos y langostinos, son dos cuestiones que para la economía argentina y para el comercio bilateral y para los sectores involucrados son muy significativos que se haya resuelto de esta manera y en un plazo tan breve. Reitero, si bien vamos a tener reuniones esta semana, esta semana las reuniones o la próxima semana van a estar relacionadas con el estudio de la agencia de esternos común, pero el primero de julio el compromiso de la delegación brasileña en la Argentina fue que los cítricos y los langostinos no tendrán ninguna restricción para abordar el mercado brasileño y el primero de julio puede ingresar una mercadería a ese país. El resto, paulatinamente, las restricciones que han ido apareciendo o dificultades para llegar al mercado brasileño se van resolviendo día a día y dejarán resueltas los reclamos argentinos que afectan las distintas economías regionales. Muchas gracias.